Vuela paloma torcata, vuela paloma tú, anda a buscarla a tu casa, por algo le hablas de tú. Vuela paloma torcata, vuela paloma tú, anda a buscarla a tu casa, paloma tú, tú. Abre tu salita sin decirle cuándo, porque de seguro te estaré esperando. Dile que a mis ojos de color a soja, ese lo ha de tiro y paloma. Dile que por ella me atormenta el seno, que va de esta carta sin tardar. Una bendición del cielo, la luna es que te va a volar. Paloma torcata, vuela paloma torcata, vuela paloma torcata, vuela paloma torcata. Vuela paloma, anda a buscarla a su casa, por algo le hablas de tú. Vuela paloma, torcata, vuela paloma, anda a buscarla a su casa, paloma, torcata. Abre tus alinas y decirle cuándo, porque en este muro te estaré esperando. Dile que a mis ojos el dolor asoma, que se lo ha de ti, paloma. Dile que por ella me atormenta el suelo, que vale sacarla sin tardar. Con la bendición del cielo, paloma, échate a volar. Paloma. 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 Gracias por ver el video